A toda la gente, automóviles, autoridades, incluso empresarios también para que nos apoyen con esto. Queremos hacer una campaña permanente para concientizar a la gente en cuestión de la movilidad, la cuestión de tránsito, que vamos a hacerlo a través de este folletito. Nos estamos uniendo todos los motociclistas de Saltillo a través de los presidentes. Nos hacemos llamar el concilio de presidentes precisamente, que cada quien representamos a un grupo específico, pero también queremos integrar a todos los independientes. El próximo sábado es 20, 21 de diciembre, vamos a estar en Echeverría y Carranza, ahí en la plaza, se llama Boulevard. Ahí vamos a abarcar las cuatro esquinas precisamente para platicar en los semáforos con los automovilistas, tener un acercamiento y entregarles dos flyers. Con imágenes de Ulises Prado para RCG Informo, Laura Meri.